Secretos de mujeres que a nadie le van a decir ni a nadie le van a contar. Esta es mi historia, le estoy siendo infiel a mi esposo con nuestro compadre. Yo tengo 32 años y tengo 3 hijos, pero yo me casé muy jovencita. Tenía más o menos como 18 años recién cumplidos. Y en pocas palabras, para no ser larga la historia, pues yo desde que me casé en realidad no me quería casar, pero tenía a toda la familia y a mi mamá detrás de mí, insistiendo porque qué dirá la gente. Y todas esas cosas, cosa común en todas las familias. Pues todo eso pasó y llegó el día de la boda, nos casamos, tuvimos nuestro civil y nuestra fiesta. Y al final de la noche, cuando fuimos a pasar nuestra luna de miel, pues llegó lo inesperado. Este señor ya estaba todo tomado, y créeme, no fue de las mejores noches que he tenido. Ese día yo lo justifiqué demasiado, pues él ya estaba muy tomado, y pensé que a causa del alcohol no pudimos disfrutar a como no lo merecíamos. Pero entre más pasaba el tiempo, seguía haciendo lo mismo. Algunas veces sí duraba y algunas veces no, pero en realidad no era la gran cosa. Pues en fin, yo no conocía mucho de mi vida sexual y no decía nada, pero dentro de mí yo sabía que no estaba satisfecha a como me lo merecía. Pasaron los años y tuvimos a nuestros tres hijos. Cuando tuvimos nuestro último hijo, fue cuando yo ya en realidad estaba cansada. Ya no podía llegar a la rutina de lo mismo siempre y salir embarazada así sin chiste. Después de ahí, fue cuando nuestro gran amigo de la familia se hizo nuestro compadre. Y fue cuando todo comenzó. En ese tiempo, mi esposo comenzó a trabajar en las aduanas, y tenía unos turnos de noche donde me dejaba sola por muchas semanas. Y pues ahí fue donde yo poco a poco empecé a acceder a verme con el compadre. Pues yo a él lo frecuentaba un poco más de día y de noche. Y él también se preocupaba un poco por mí y por mis hijos. Pues en varias ocasiones llegaba con un pollito o algo de comer para convivir entre todos nosotros. A este punto, yo aún no hacía nada con mi compadre. Pues no quería fallarle a mi matrimonio. Aunque en realidad no estaba nada feliz. Pero un día, le encontré unos mensajes a mi esposo de él coqueteando con una de su trabajo. Y pues ahí fue cuando dije, aquí está mi prueba indicada. La primera vez que acogimos yo y mi compadre, en realidad sí tenía miedo. Pero ya entre tanto manoseo y con todas las ganas, no me le rajé. Y pues créeme que me quedé sorprendida. Pues nunca había mirado o había tenido una cosa tan grande dentro de mí. A comparación de la de mi esposo, pues sí está demasiado grande. Como cinco veces más grande. Y eso que mi esposo es de piel morena y alto. Pues nada más tiene el tamaño para aparentar. Pero debajo de esos pantalones, en realidad, nada que ver. Está más grande mi mano que lo que tiene ahí escondido. En comparación mi compadre, él está bien grande y bien grueso. Pues créeme que me lastimó varias veces cuando recién iniciamos. Pero de ahí solamente fue en agarrarle el modo. Yo y mi compadre hemos tenido miles y miles de noches muy sabrosas. Pues no me preocupa el que este hombre llegue. Al trabajar de aduanero, yo sé que se entretiene allá. Y más porque pues anda de caliente con otra vieja. Cosa que ya me tiene sin cuidado. No entiendo y nunca lo celaría. Pues al tener esa miseria entre sus patas. No me sorprendería que la muchacha con la que se meta también quede decepcionada. A la fecha ya han pasado miles de veces el que yo y mi compadre nos acostamos a cada rato. Pero la noche más sabrosa que he disfrutado yo. Creo que es cuando vinieron y estaban tomando aquí afuera de la casa. Mi esposo se puso bien borracho y fuimos al cuarto. Él quiso hacerme el amor pero en realidad pues no. Ni siquiera duró dos minutos. Rápido, rápido se me fue a dormir. Cosa que yo aproveché. Salí así toda encuerada. Y agarré al compadre ahí en la sala. Creme estuvimos toda la noche haciéndolo. Me llenó completa así toda mequiada como me gusta. Ya que se fue mi compadre yo me regresé a mi cuarto y me puse a dormir. En la mañana mi esposo se levantó con ganas. Pero él comenzó a chuparme la patrita. Toda, toda, toda. Voy a remarcar que no me había bañado y todo lo de mi compadre estaba ahí adentro. Y pues este hombre todo gustoso se dio su bajón. Después de ahí pues lo normal de siempre. Sus dos minutos y a dormir. Ahorita ya han pasado más de seis meses desde que yo me vine a vivir aquí a Macal en Texas. Pues ya no quise estar batallando teniendo a mi esposo en la misma casa y metiéndome con mi compadre. Estando aquí es un poquito más mejor. Pues existe mejor privacidad. Y mi esposo sigue trabajando de aduanero. Pero mi compadre casi pasa al diario en la línea saludándolo como si le avisara que me viene a culear. Y mi esposo bien a gusto de la vida saludándolo como si nada. Mi compadre y yo no tenemos ningún plan de quedarnos juntos ni nada por así. Pues ya tuvimos una plática y los dos acordamos en solamente ser casuales. Cuando él tenga ganas o cuando yo tenga ganas. Por ahorita yo estoy con otra pareja. Pero nada serio. Simplemente para pasar el rato. Ya que viene mi compadre a visitar en sus días especiales. Pues yo acomodo las personas para que ninguno se dé cuenta. Mi esposo como trabaja mucho en las aduanas. Él prefiere regresarse a Reynosa a dormir. Igual sé que anda de cabrón con otras viejas. No me molesta en lo absoluto. Pues lo que ahorita quiero es que me lo quiten del camino. Pero que sea culpa de él. O sea cacharlo yo que ande de infiel antes de que él me cache a mí. A su madre hasta con el compadre. Pues yo no voy a opinar. Pero vamos a ver que dice el público de tu relación con el aduanero y con el compadre. A uno.